Compañeros televidentes, muy buenas tardes, así es, en Cultura TM recorremos nuestra ciudad para ver como con creatividad y arte las comunidades crean proyectos de turismo cultural y esta vez nos vinimos para la Comuna 4 Aranjuez en donde encontramos el proyecto Ave del Paraíso que hace parte de la guía turística de Aranjuez para el mundo. Damián Castillo, un argentino radicado en Aranjuez, siempre amó el arte, pero fue cuando encontró a su pareja que llegó a Medellín y visionó una propuesta que reúne la pasión de ella por el campo y la ve. Dijimos, bueno, vamos a hacer esa reconexión dentro de la ciudad, a poner la finquita en el barrio, ¿cierto? Y bueno, por ahí viene la... de ahí vienen como las raíces originarias de Ave del Paraíso. Un proyecto que vincula una conexión con la naturaleza, intervención artística y hasta festivales comunitarios y que ahora hace parte de la oferta turística de Aranjuez para el mundo. El laboratorio cultural como tal o el laboratorio creativo como dices tú, es desde eso, desde los talleres de cerámica que aquí se explora con la arcilla, todas las conexiones con la tierra, de lo que es el vivero a través de las plantas y en la cerámica, no todo el barro es arcilla, ¿cierto? Entonces desde ahí vamos explorando, desde las diferentes posibilidades, ¿cierto? De trabajar con la cerámica, trabajar con las plantas y ya lo que estamos hablando, por ejemplo, para este año en los festivales, este año tenemos preparado desde marzo unos festivales de tango, vamos a arrancar en el fin de semana del Día de la Mujer. Ave del Paraíso se suma a la ruta de Aranjuez para el mundo ya que desde su laboratorio cultural podemos articularnos y podemos darle una experiencia diferente a aquellos turistas que nos visitan desde la manipulación del barro, una experiencia en el jardín. Espacios dentro de los barrios de Medellín que permiten vivir la comunidad y la cultura de otras formas. El año apenas inicia y una de las opciones para disfrutar de estas vacaciones es justamente recorrer nuestros barrios y los proyectos artísticos, culturales y turísticos que se puede encontrar en ellos. Compañera, y con estas imágenes de la Comuna 4 Aranjuez yo la dejo a usted con más información invitando a toda la ciudadanía a que valore todas estas propuestas culturales y artísticas que encontramos en nuestra ciudad. Compañera, y con estas imágenes de la Comuna 4 Aranjuez.